Consejo de la Magistratura determinó suspender a la juez décimo de sentencia Patricia Pacajes luego de difundirse un audio que revelaría que el médico Jerry Fernández sería inocente. Esta medida es asumida luego de cuatro días de conocerse que el fallo contra el galeno a 20 años de cárcel fue injusto. Bueno, nosotros sugerimos que sea el Consejo de la Magistratura la que en una medida quizá preventiva justamente ante esta actitud de la juzgadora pública se proceda a su suspensión y saludamos que el Consejo de la Magistratura haya actuado en consecuencia en este caso. Entendemos que la juez se encuentra suspendida. Recordemos que la magistratura también denunció a Pacajes por el delito de incumplimiento de deberes por haberse referido al caso Alexander cuando el proceso estaba en reserva. Es que la juez no podía hacer ninguna revelación más allá de que esta sea buena, positiva o negativa, ¿no es cierto? o que favorezca alguna de las partes. Sin embargo, de ello, al constituirse esto en una omisión, al no haber cumplido esta obligación que tenía la juez también se constituye pues en un delito como es el incumplimiento de deberes. Este audio de la juez Pacajes aún está en tratamiento para determinar si es legítimo. A otros juristas revisaron el fallo que sentencia al médico Jerry Fernández a 20 años de cárcel e identificaron que esta decisión carece de fundamentos. Aparentemente hay problemas, yo he leído ayer la sentencia, entre otras piezas procesales, he recibido bastante información y la sentencia es absolutamente carente de fundamentos. Arce señaló que el fallo contra Fernández fue de tres jueces del juzgado décimo de sentencia quienes deberán ser investigados por esta decisión emitida. Aquí se está hablando de como si fuera un tema de una jueza. Aquí estamos hablando de un tribunal. A la justicia boliviana le cuesta mucho contener tribunales de tres jueces. Aquí debemos recordar que ha habido un proceso. En un proceso han participado muchas instituciones, muchas personas. Estamos hablando no de una juez que ha dictado sentencia, estamos hablando de un tribunal que ha dictado sentencia, donde hay otros dos jueces que también han participado. Este 24 de septiembre Jerry Fernández espera una audiencia de sensación a la detención preventiva donde se determinará si el galeno podrá defenderse en libertad por una aparente injusticia y su encarcelamiento sin fundamentos desde cuatro años aproximadamente.